Buen día, saludos Hernán, un gusto, se preocupe, pregúnteme lo que quiera. A ver, mentira, mentira Angelito, ya hicimos la broma. Miren, cuando nosotros o la forma en que se ve a veces esta industria del fútbol es que salen, anuncian, hacen ruedas de prensa, anuncian direcciones y listo, hacen show y se acaba. Felizmente, nuestra manera de trabajar no es así. Si hacemos algo, si comunicamos algo, por lo general se cumple o se empiezan a ver resultados. El día que anunciamos la creación de la dirección de integridad, mucha gente pensaba otra vez, otra vez investigan y no hacen nada. Yo sabía quién estaba trayendo y poco a poco ya se ha visto un cambio radical en ciertas cosas. Evidentemente no es fácil, no es fácil acabar con la duda, con la sospecha de algo, pero sí es importante saber que existe gente que no solo está persiguiendo, sino previniendo. Hoy es un paso importantísimo y tengo que felicitar a Gabriel por haberlo dado, porque la alianza que ustedes ven no es simplemente una alianza que de alguna manera hace que la Liga Pro sea mejor, no. Hace que sus clubes sean mejores. Esto es un servicio para los equipos. No se olviden que ahora los clubes están obligados a reportar en la UAFE y poco conocen del tema, porque recién esto es nuevo. Pero asociarnos a WorldSys, que es probablemente una de las empresas más importantes del mundo en este servicio para prevenir o para colaborar a los clubes en la prevención del lavado de activos, no es poca cosa. Yo le agradezco a Hernán, representante de WorldSys, que ella mismo va a hablar, y a Gabriel. Siempre le digo, me gusta saber, me gusta empaparme, pero poco puedo entender del nivel de cosas que hacen y creo que es mejor, porque da transparencia a los clubes, al fútbol, tener una especie de alguien externo que te revise, que te regule, no solo para afuera, no solo a los clubes, no solo a la gente involucrada en el fútbol, sino internamente. Todos hemos cambiado desde que llegó Gabriel, hemos tenido códigos de conducta, formas de poder actuar internamente. Así que nos hace mejor y en búsqueda de lo que queremos, que sea una empresa triple A en el fútbol ecuatoriano e internacional. Así que, nada, muchísimas gracias y yo les voy a dejar la palabra a Gabriel y a Hernán para que expliquen y detallen absolutamente todo de lo que estamos firmando. ¿Cómo van? Buenos días. Gracias, presidente, por la confianza y las palabras. Sí, el día de hoy queremos anunciar una alianza muy, muy importante para nosotros, de la cual estamos súper orgullosos. Liga Pro hoy se asocia con World Seas. World Seas es una compañía de tecnología en regulación. Ya van a escuchar de primera mano de ellos, les van a contar exactamente qué es lo que hacen. Pero solo para que tengan una idea del tipo de compañía que es, entre sus clientes están algunos de los bancos aseguradoras, fondos de inversión, industria, automóviles, de las más grandes del mundo y la región. Ahora que una compañía de ese nivel quiera asociarse con Liga Pro y con sus clubes y con la industria del fútbol de Ecuador, yo creo que es una clara muestra de que algo debemos estar haciendo bien. Nuestros códigos, nuestros procesos, nuestras medidas internas de prevención están dando resultados como para que este tipo de compañías quieran y se quieran ver asociadas con nosotros. Sin duda alguna, la tecnología que ellos nos van a aportar, tanto a Liga Pro como a los clubes, nos van a dar las medidas para que tanto nosotros como los clubes puedan cumplir con normas nacionales e internacionales en temas de prevención de lavado de activos, prevención de medidas anticorrupción, prevención de fraude, prevención de protección de datos. Todo esto para nosotros es un paso enorme como industria y como Liga Pro, no solo por lo que pasa a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en todos los temas que nosotros podemos ver que son medulares, seguridad, anticorrupción, lo que se habla. Y ahora nosotros como industria nos aliamos con una compañía que hace precisamente eso con tecnología de punta. Ahora sí, yo sí creo que Liga Pro ha tenido un rol fundamental desde la creación de la dirección, con la bendición del presidente y con sus directrices, de poder buscar estas alianzas, de poder buscar al compañero ideal, después de varios meses estamos en esto desde junio, julio, buscando al proveedor ideal y creo que lo hemos encontrado. Y si bien sí tenemos un rol fundamental, hay algo que destacar, porque las cosas buenas se las tiene que aplaudir, y es que no es solo decisión de Liga Pro. En el Consejo de Presidentes de principios de diciembre, si no me equivoco, 4 de diciembre, fueron los mismos clubes los que aprobaron unánimemente todos la contratación de World Seas. Son los mismos clubes que han dado ese paso enorme. Esto nos da dos mensajes clarísimos. El primero, los clubes quieren cumplir con los organismos de control, quieren autorregularse. Y el segundo, los clubes quieren caminar en ese camino hacia la excelencia y hacia la transparencia. Ahora, todas estas acciones que nosotros hemos tomado, tanto de Liga Pro como lo que estaba mencionando el presidente, reformas internas, contratación de tecnología, se suman a otros esfuerzos que hacen los clubes. Los clubes también hacen sus gestiones internas, hacen sus auditorías, hacen su control económico, hacen bien sus contrataciones. Todo eso sumado nos da un mensaje súper claro. Y es que nosotros como industria estamos caminando hacia buscar un cambio cultural corporativo para hacer las cosas bien, manejar el fútbol de forma profesional, con medidas pegadas a estándares internacionales en estos temas de anticorrupción, antilavado. Entonces, esto es, yo creo que un paso muy, muy importante para poder ejemplificar todo lo que estamos haciendo a la interna, no solo desde Liga Pro, sino también desde los clubes. Pero creo que más que escuchar de nosotros, deberíamos escuchar de World Seas. En ese sentido, quiero presentar a Hernán Piñeiro, que es representante de World Seas, para que puedan ver la gestión y lo que realmente son, la dimensión de compañía. Y antes de que hable Hernán, quisiéramos pasar un video institucional que ha preparado nuestra dirección de comunicación. Hernán, ¿cómo vas? Te quiero presentarte, te doy la palabra para que puedas presentarte con el resto. Bueno, muchas gracias Gabriel. Saludos a todos, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador y a sus autoridades por confiar en nosotros como socios estratégicos. Nuestra plataforma y nuestras soluciones han sido diseñadas para abordar los desafíos específicos del cumplimiento, brindando soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades de organizaciones visionarias como Liga Pro. Estamos muy entusiasmados de ser parte de esta iniciativa y de estos desafíos y poder colaborar a elevar los estándares del cumplimiento en el fútbol profesional ecuatoriano. Así que bueno, muchas gracias por la presentación y quedo atento a lo que ustedes digan. Rueda de prensa que comenzará con Carolina Dávila de ESPN. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. La pregunta para Gabriel. ¿Esta medida quizás es como respuesta a las declaraciones que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos? Hola, Karo. No. No, las declaraciones del embajador, si no me equivoco, fueron en diciembre y nosotros estamos en este proceso de gestión desde junio, julio del año pasado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que WAFE hizo a los clubes sujetos obligados a reportar a principios del año pasado. Bueno, desde ese entonces ya Liga Pro empezó a idear cuál es la mejor forma en la que podemos ayudar a los clubes para que puedan tener formatos de cumplimiento. A partir de mi integración en julio, agosto, empezamos a buscar ya al proveedor y creo que lo encontramos. No fue solo uno, buscamos muchas plataformas hasta que encontramos la mejor y se llevó esto ante el Consejo de Presidentes y se eligió. Entonces, no. Pero sí quisiera aprovechar la pregunta para un comentario. Yo creo que todo en la vida, si lo ves desde la óptica correcta, puede ser una oportunidad. Más bien, las declaraciones del señor embajador fueron una oportunidad. Son una oportunidad porque nos ha permitido mostrar, en realidad, cuáles han sido las gestiones desde el fútbol, desde Liga Pro, para blindarnos entre factores externos que nos pueden permear como industria. Obviamente, desde el fútbol podemos llegar hasta ciertas partes. Si es que hay algo que está pasando, mucho corresponde a las autoridades. En ese sentido, más bien, nosotros, como Liga Pro, hemos sido los primeros que han ido a los ministerios. Nos hemos reunido con el Ministerio de Gobierno, el Interior, Policía, con UAFE. Hemos sido el SRI. Hemos sido los que han ido a tocar la puerta y decir, bueno, aquí estamos desde la industria. De esta manera podemos ayudar. Busquemos acuerdos de cooperación para poder hacer un trabajo conjunto. No ha sido a la inversa. Nosotros hemos ido a buscarlos para poder crear esta sinergia de trabajo. Y debo aplaudir porque la respuesta de las autoridades ha sido excelente. Nos hemos reunido, hemos coordinado un montón de ideas que queremos trabajar juntos. De hecho, la próxima semana tenemos una semana entera de jornadas de capacitación conjunta con UAFE. Vamos a capacitar a todos los oficiales de cumplimiento de los clubes para enseñarles cuáles son las medidas, cómo reportar, y esta es la primera de muchísimas más capacitaciones. Entonces, más bien, repitiendo, creo que las declaraciones del señor embajador fueron una oportunidad y así lo hemos tomado desde Liga Pro. Siguiente pregunta, Mario Mendoza de Radio Caché. Buen día para todos. También la pregunta para Gabriel. Gabriel, ¿qué tiempo va a tomar la implementación ahora en esta nueva alianza con WERSIS? Esa es una pregunta de algunas fases. Vamos a tratar de resumirla. La primera fase es de cumplimiento inmediato porque los clubes tienen que empezar a reportar desde el próximo mes. Entonces, nosotros estamos ya en ejecución de una parte que es de consultoría. La primera es ayudarlos a registrar y a designar sus oficiales de cumplimiento y de ahí a que empiecen a reportar. Eso es de ejecución inmediata. La segunda fase es de construcción normativa. Ellos tienen que empezar a crear sus manuales de prevención de lavado de activos basado en riesgo. Esa podría ser una fase inmediata, unos dos, tres meses. Pero de ahí lo más importante de esta alianza es el cambio cultural. Empezar a autorregularse. Eso podrá, en sistema de diseño, Hernán puede explicar esa parte mejor, pero ya eso es un largo plazo porque todos los cambios culturales toman tiempo hasta que la gente se acostumbra a trabajar con nuevas normas. Eso podrá ser un proceso un poco más largo. Javier Ruiz, de Radio CR. Buen día, buen día con todos los presentes. Gabriel, presidente. ¿Cuánto, obviamente, ha costado durante todo este proceso investigativo? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué podemos sacar en balance ya en planos generales dentro de lo que se ha trabajado desde que se ha creado la dirección, obviamente, de integridad, de prevención e investigación? Yo estoy pendiendo, ahora tengo la primera empresa, la primera pregunta. Respondiendo a la pregunta, creo que el avance es bastante significativo. O sea, en qué ha costado, ha costado mucho trabajo. Muchas reuniones, muchas horas de trabajo, muchas horas de prevención. La primera parte de nuestro trabajo ha sido enfocado a construir bases, en realidad. Hemos tenido que hacer reformas internas que nos permitan hacer todo lo que queremos hacer. Una vez identificado, porque indiscutiblemente hay problemas que queremos abordar, pero si no tenemos las alianzas que nos permitan hacer esas soluciones, pues estamos un poco cortos. Mucha de esa otra parte del trabajo ha sido construir esas alianzas. También es otro tipo de trabajo ir, construir sinergia, buscar aliados como WorldSees, buscar convenios con instituciones que nos quieran tomar en serio. Pero el hecho de que compañías, que ministerios nos reciban como nos reciben, quiere decir que estamos mandando el mensaje apropiado. Así que creo que la primera parte, la más invisible del trabajo, estamos por un buen camino, tal vez ya cimentando las bases es lo que queremos. Creo que este año más bien va a ser el año en que realmente empiecen a ver ya resultados tangibles, lo que tal vez ustedes quisieran ver en prensa. La primera parte ha sido de construcción de bases. ¿Cuál va a ser el resultado a largo plazo de esta alianza? ¿Y si nos podría comentar un poquito de cómo finalmente logró el trabajo, el trabajo, el trabajo y el trabajo? A ver, primero lo que yo, a veces ni yo mismo me doy cuenta, es la rapidez. Porque muchos podemos pensar que cinco años es mucho tiempo, pero no, en el fútbol es poquísimo. Peor de habiendo arrancado desde cero, con un papel. Luego de cinco años hemos construido una verdadera organización, una empresa deportiva y social. Eso es lo que más me sorprende, que hemos crecido muy rápido. Y a veces uno da como un cierto miedo de decir, cuidado, vas a bajar el estándar de lo que ya estás logrando. Pero me agrada saber que crecemos, que tenemos estas direcciones que nos hacen mejor, que somos vistos a nivel internacional. Gabriel se va a Suiza, se va a Suiza la próxima en dos semanas, representando a la Liga Pro en estas áreas. Cosas que no se ven y que no se comentan y probablemente poco se comuniquen, pero es la verdad. Tenemos Liga Pro Kids, Liga Pro Institute, la Fundación, infinidad de cosas que nos han hecho crecer hoy a sitiales que honestamente ni yo mismo me lo imaginaba cuando empezamos. Y estamos contentos. A partir de ahí, cosas como esa o ese crecimiento o tener personas o directores del nivel de Gabriel hacen que podamos unirnos a empresas como WorldSys. Y eso nos da tranquilidad de que vamos creciendo. Estamos en un proceso también de certificación nuestra. Así que cosas que a veces no son tan entretenidas de hablar como si contrataron a alguien, si hubo un problema con algún club, etcétera, etcétera, que son por lo general lo que más nos gusta hablar. Pero estas cosas son lo que nos hacen crecer. Y con el tiempo, ustedes también en la prensa podrán sentirse orgullosos de que en Ecuador existe una industria del fútbol manejada de esta forma. Así que, nada, esa es la respuesta. Hernán, ¿me escuchas ahora? Sí, perfectamente. Le pido disculpas, pero algo ocurrió, la tecnología. No te preocupes. Te repito la pregunta de José Gutiérrez. Así es, Hernán, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes ofrecen como WorldSys, ya que tienen ese prestigio ganado? Buen día, José. Ofrecemos básicamente una plataforma llamada Compliance One. Es una plataforma innovadora que responde a las complejidades regulatorias. Permite una gestión integral del cumplimiento de forma simple y ágil y desde un solo lugar. Sus pilares centrales son gestionar, automatizar, conectar todos los procesos de Compliance en un mismo sitio. contribuye a mitigar riesgos regulatorios, operacionales, reputacionales, lo que permite enfocar a los equipos y a los recursos humanos en tareas que agreguen valor, dejando que la tecnología colabore en todos los demás aspectos. Básicamente es utilizada por diversas organizaciones de diferentes industrias, como Banca y Finanza, FinTech, Automotrices, Aseguradoras, Remesadoras de Fondos, Juegos de Azar, Fondo de Inversión e Instituciones Deportivas, obviamente como Liga Pro. Última pregunta para Mario, no, perdón, Juan Francisco Rueda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gabriel, preguntarle, cuando se presentó todo el proyecto inicial, uno de los temas a tratar era el tema de la piratería en el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo se está trabajando en aquello? Porque sin duda alguna cada vez aparecen más cuentas, más usuarios, y obviamente es un tema que preocupa y perjudica al fútbol ecuatoriano. Me ponen una pregunta cascarita en la rueda de preto. Está bien. Mira, el tema de piratería es un tema complicado porque hay muchos vacíos legales para su protección. Como mencioné hace un momento, tal vez estas partes iniciales de nuestro trabajo son más invisibles porque ustedes no las ven, pero nosotros para poder hacer un cambio regulatorio que nos permita pelear como queremos pelear, nos toca hacer mucho trabajo, nos toca revisar normas, nos toca unirnos con asociaciones, y en ese sentido nosotros nos reunimos, hace dos semanas estuvimos en la oficina del Ministerio de Telecomunicación, reunidos con el ministro, con la viceministra, tocando temas específicamente de piratería y sus formas de combate. Tenemos pendiente mesas técnicas para revisar normativa interna que nos va a permitir dar pasos grandes en ese sentido. Aparte del sector público, estamos en constante reunión con organismos privados, de protección de propiedad intelectual, recopilando cuáles son las formas de hacerlo. Yo entiendo que eso no suena bonito porque ustedes quieren ver ya la página bajada, pero para llegar a eso hay que hacer un trabajo de hormiga enorme. Trabajo de revisión de miles de cuerpos legales, propuestas, y todo eso es lo que estamos cimentando. De nuevo, creo que estamos en una línea correcta de trabajo. Yo creo que este año van a empezar a haber resultados en lo normativo donde podamos hacer acciones que ustedes vayan a anotar. ¿Qué no se ha anotado? Nosotros tenemos por lo menos unos cinco o seis procesos ya ingresados de combate. Son acciones de tutelas administrativas, acciones de penales que son largas, son procesos legales. Entonces, hasta que eso no esté ejecutoriado o con alguna decisión, pues ustedes no los van a anotar ni nos corresponde a nosotros hablar de. Pero hay muchos trabajos de por medio. Creería que este año vamos a empezar a ver ya resultados con alianzas con el sector público y el sector privado. Agradecemos la presencia por la rueda de prensa. Hernán, muchísimas gracias por estar aquí presente también. ¡Gracias! ¡Gracias!